El cincho fabricado en acero inoxidable 304 marca metálico ofrece mayor resistencia que los cinchos plásticos. Su instalación es sencilla y práctica, basta introducir la lengüeta, realizar un doblez para después tomar la pestaña y doblarla en dirección frontal para asegurar una correcta sujeción. Es recomendable para sujetar cierres de empalme, accesorios de instalación, entre otros. Su composición de hierro, carbono, cromo y níquel le dan una alta resistencia a la corrosión en ambientes rurales y urbanos. No se recomienda su uso en ambientes salinos como la costa. Para reforzar aún más, podemos doblar nuevamente esta pestaña para abrazar por completo la lengüeta. Posteriormente, tomamos el sobrante y la doblamos. Encuentra en Incom las soluciones necesarias para llevar a cabo todos tus proyectos. Si te gustó el video, no olvides comentar y darle me gusta. Visita nuestro canal para más contenido. Te esperamos pronto. ¡Suscríbete al canal!